Tip Top Diamonds, sugerencias de evaluación en Brightspace. Te compartimos algunos tips para evaluar eficazmente a tus estudiantes. Tu evaluación puede responder a diferentes intereses. Uno asociado a la evaluación sumativa, que supone saber el estado de conocimiento de un estudiante en cierto momento. Algunos ejemplos son los exámenes y trabajos finales. Esta evaluación no es suficiente para denotar el progreso de tus estudiantes y contribuir a su mejora. Una alternativa es la evaluación formativa. Supone denotar el progreso de tus estudiantes a lo largo del proceso educativo y te permite ajustar tus actividades. Tus estudiantes a su vez mejoran sus resultados a partir de las retroalimentaciones continuas. Ejemplos son las actividades integradoras, los portafolios de evidencias, entre otros. En Brightspace tienes acceso a un centro de calificaciones que te permitirá el desarrollo de ambos tipos de evaluaciones. Además, con progreso de la clase podrás ver los avances de tu grupo, sus tiempos de dedicación, fechas de entrega, entre otras cosas. Para mayor información acude al canal de la Diomed y participa en sus ciclos formativos.